En el día de hoy, Juan Valdés, ¿verdad? Ya se encuentra con nosotros, quien es director del Observatorio Educativo. Y vamos a hablar sobre la presencialidad en la docencia y la situación de los profesores de inglés, naturalmente en la República Dominicana. Buen día, Juan. Un placer tenerle. Muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Pero antes de que usted comience, yo quiero acreditarlo, como dicen en los juicios. Sí, en los juicios. Miren, el profesor Juan Valdés es director ejecutivo del Observatorio Educativo. Pero Valdés es especialista en investigación y tecnología, tecnología educativa, con más de 30 años de experiencia local e internacional en educación bilingüe y liderazgo educativo. El profesor también fue director académico del STA English Institute. En el 90-91, fue coordinador general de la Escuela de Idioma de la Universidad AP por 10 años. Fundó y dirigió por tres años la Escuela de Idioma de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Ucatesi. Fue el creador y director del programa piloto Bachilleres Bilingües Productivos para el Ministerio de Educación Regional 10 de Educación. En el 2010, fue escogido por Lucy Cavendish College de Cambridge University, entre los 38 docentes más sobresalientes del mundo. E invitado a Cambridge, Inglaterra, al evento Amazing Mims. Como mentes increíbles, ¿no? Es lo que significa en español. Fue el productor y conductor del programa de enseñanza de inglés de la radio, Hey There on the Radio, en Radio Educativa Dominicana, 106.5 FM. El creador y director del programa avanzado de perfeccionamiento para docentes del idioma inglés y del curso de certificación de didáctica especial y metodología de la enseñanza de la lengua inglesa. Creador y director del observatorio educativo del Instituto de Formación Pedagógica y Sindical Ibelice Praste Pérez, 2018-2019. Acreditador certificado del sistema educativo, director académico de St. Lawrence International School. El director en República Dominicana de Intelitec y Scal Heidel Education. Es el director ejecutivo de Dominican Republic de Sol, asociación de docentes de inglés en la República Dominicana. Pero ¿y qué tiempo ha tenido usted para mirar el sol? Explíqueme eso. Doctor, son 32 años trabajando en educación con mucho compromiso, con mucha pasión y realmente la educación es una vocación. Quien es maestro, además de ganarse la vida, vive la vida. Por eso quien trabaja en educación realmente no trabaja, goza. Y el goce es parte de todos esos años de trabajo. Valdés, la entrevista del día de hoy, o el tema, hablamos sobre la presencialidad, pero yo quiero irme a propósito de algunas ponencias que he visto suyas en anterioridad sobre lo que tiene que ver con la educación virtual. Usted ha expuesto bastante, de manera amplia, este tema. Y ya habló sobre lo que tiene que ver con la atención de los estudiantes a través del sistema a distancia o virtual. Le pregunto, de acuerdo a su experiencia y a lo que usted ha podido observar, este año virtual, ¿qué le ha parecido? ¿Cree usted que los estudiantes han desarrollado las competencias requeridas para avanzar en el año escolar? Bueno, fíjate, lo primero es que en educación a distancia, en educación tecnológica hay muchos mitos. Se ha olvidado que el fin de la educación es el aprendizaje, no es simplemente la participación y la provisión de contenido. Para usted determinar el efecto en términos de aprendizaje de lo que se está haciendo actualmente en el país, debe hacerse una evaluación de los aprendizajes, que sea científica y que tenga rigor en tal sentido. Sin embargo, es bueno aclarar algo desde el punto de vista de la tecnología educativa. Lo que se está haciendo actualmente es presentar contenido en línea, por televisión y en radio. Pero la presentación de contenido es apenas el primer nivel de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. O sea que todavía no podemos decir que hay realmente un efecto en los aprendizajes sin medirlos propiamente hablando. Hay indicadores que te dicen que sí hay mucho que revisar desde el punto de vista técnico pedagógico sobre el enfoque que se está utilizando actualmente para enseñar por radio y televisión. En el aprendizaje hay dos grandes teorías del aprendizaje a distancia. La primera es la de la carga cognitiva. ¿Cuánto puede la memoria de trabajo del ser humano manejar simultáneamente por la instrucción televisiva y radio? Nosotros desde el observatorio educativo lo que hemos hasta ahora evaluado es que hay demasiada carga cognitiva para la memoria de trabajo temporal en lo que se está haciendo. También hemos podido apreciar que el ritmo y la secuenciación que se sigue es demasiado rápida. Lo que tenemos que tomar en cuenta, que es lo que aparentemente en nuestro país no se ha hecho, es la naturaleza del aprendizaje, no la naturaleza de la tecnología. De hecho, cuando usted estudia y evalúa todas las experiencias que en los últimos 20 años se han dado en Latinoamérica con educación a distancia y con la tecnología, no ha habido mucho de éxito. Ese famoso programa que se llama una laptop por niño, por ejemplo, que se llevó a toda Latinoamérica los últimos 20 años. Hay un libro muy famoso que yo quisiera referir a todo el mundo que se llama precisamente el fracaso del programa una laptop por niño. Y entre muchos factores donde se evidencia el fracaso es en que se ha enfocado toda la atención en la tecnología, en lo que son los equipos, y hay muy poco de ciencia en lo que son los procesos cognitivos. El tener acceso a la tecnología evidentemente no implica que haya ningún tipo de aprendizaje necesariamente. Entonces, con relación a esto, vemos que ya van aproximadamente unos tres, cuatro meses del inicio de la educación a distancia, que en principio se había dicho que era virtual, luego a distancia. ¿No tenemos en la República Dominicana un solo indicativo que nos pueda que nos pueda dar una referencia de por dónde andan las competencias desarrolladas por los estudiantes? Bueno, el sistema que se ha implementado consiste en presentar contenidos por radio y televisión. A partir de ese, los estudiantes con unos cuadernillos realizan los proyectos de aprendizaje. Y este proyecto de aprendizaje que se realiza en el cuadernillo se lleva a la escuela, donde los profesores evalúan cómo van los niños. Ese tipo de evaluación, que realmente es sumativa, es el único indicador que se tiene. Pero ahí hay muchos sesgos en términos de aprendizaje, porque no hay ninguna evidencia ni constancia del proceso que el estudiante tuvo que atravesar para completar ese trabajo. Y en educación, realmente lo que se evalúan son los procesos cognitivos, no simplemente los resultados. ¿Considera usted entonces que debió quizás trabajarse más a profundidad o quizás esperar un tiempo para iniciar el año escolar ya de manera más concreta y con mejores metodologías? Fíjate, lo que se está haciendo actualmente fue realmente, desde el punto de vista del enfoque, lo mejor que se pudo haber hecho. Donde está la falla, en nuestra opinión, es en que no ha habido sistemas, como tú has preguntado, de seguimiento y control a la calidad de lo que se está haciendo. A lo que me refiero es a lo siguiente. Debe haber una evaluación del proceso que sigue el estudiante cuando observa por televisión o escucha en la radio una clase y lo que hace el profesorado, precisamente, concomitantemente a esto y cuáles son los procesos que el estudiante desarrolla para poder realmente hacer ese trabajo que se le ha asignado. Entonces, el trabajo a distancia es lo mejor que se pudo haber hecho en términos de enfoque. donde nosotros entendemos que está la falla es en el seguimiento a los procesos y que ese sistema, ese enfoque, mejor dicho, que se ha utilizado para enseñar a los estudiantes tiene que ser objeto de una revisión, de un perfeccionamiento, de un afinamiento, si se quiere, porque desde el punto de vista del desarrollo del aprendizaje, de lo que es el desarrollo cognitivo, no hay mucha evidencia de que él mismo sea funcional. Es decir, profesor, usted nos está diciendo prácticamente, me corrige si estoy equivocado, que por esa vía, mediante ese mecanismo, no se aprende o se aprende muy poco. Se puede aprender, doctor. El punto es que hay que apelar más a la naturaleza del aprendizaje en el ser humano que a la provisión de contenido y a la tecnología. Recuerde que la educación en lo que se enfoca es en el aprendizaje. Y el aprendizaje depende de los procesos cognitivos en el cerebro y que el aprendizaje se da por estímulo. Hay un tema esencial. El sistema educativo dominicano se basa en lo que se conoce como el constructivismo social. Así es. Lo que se está haciendo por televisión no es constructivismo. Eso se llama instruccionismo. Exacto. ¿Por qué? Porque se basa en lo que es la enseñanza directa. No hay interacción. Exacto. No hay verificación de estímulo y respuesta. Así es. Y realmente no está muy bien coordinado el trabajo que deben hacer los docentes a partir del estímulo que se da en la radio y la televisión. Si usted como doctor recuerda el conductismo. Sí. Que es la primera escuela del aprendizaje desde el punto de vista de la psicología. Así es. Básicamente lo que se está haciendo por televisión es proveer el estímulo. Pero la respuesta. No hay control sobre la respuesta. Entonces, en términos del aprendizaje, yo creo que acá es lo que tenemos que prestar mayor atención después de haber invertido miles de millones de pesos en implementar un enfoque de radio y televisión que es el enfoque correcto porque no había forma de hacerlo online, porque no hay conectividad en todo el país, porque no todos los niños tenían los equipos, porque los profesores y mucho menos las escuelas tenían todos conectividad. O sea, la radio y la televisión es el enfoque correcto. Sin embargo, lo que no está funcionando adecuadamente desde nuestro punto de vista técnico pedagógico es el sistema de seguimiento y de apoyo a esa presentación de contenido. Presentar contenido en televisión no es enseñar. La enseñanza requiere una serie de procesos que no se están agotando. La pregunta entonces viene de la siguiente forma. ¿Cómo entonces podemos mejorar lo que estamos haciendo? Suponiendo que no se puedan abrir las escuelas o suponiendo, vamos a presentar otro escenario. En un escenario en el cual se abran las escuelas, comience la docencia semipresencial y se desarrolla un brote que tengamos que cerrar de nuevo. ¿Cómo entonces vamos a enfocar nueva vez el tema de la enseñanza virtual para lograr los objetivos de enseñar en sí y no simplemente instruir? Fíjese algo, doctor. Hay un tema. Desde el observatorio educativo lo que nosotros proponemos es que no haya apertura en este momento a la semipresencialidad. Realmente no hay condiciones en las escuelas públicas dominicanas en términos de escalabilidad, en términos macro, para abrir las escuelas. Para poder abrir las escuelas, los requerimientos que tiene el protocolo general de apertura tienen que ver con condiciones sanitarias en las cuales debe haber un máximo de 5% de tasa de contagio en la comunidad donde se abra. Pero también hay cuatro otras condicionantes que tienen que ver con la infraestructura escolar. Y usted sabe que en este país temas como el agua, la ventilación en las escuelas, la misma iluminación y la electricidad son un tema muy difícil. Realmente este país tiene un déficit de 20 años de infraestructura escolar que no se va a resolver en los seis meses que tiene este gobierno y que tampoco es cierto que se va a resolver en los cuatro meses que quedan de año escolar. Quienes hacemos investigación educativa y hemos diagnosticado el estado de la infraestructura escolar dominicana. Sabemos que es una tarea realmente abrumadora y que va a tomar muchos meses. ¿Cuál es la posición del observatorio educativo? Que estos cuatro meses, en lugar de abrir a la presencialidad, se dediquen precisamente a perfeccionar ese sistema de enseñanza y aprendizaje a distancia y a la vez sí enfocarse en corregir las fallas de infraestructura que tiene el sistema educativo dominicano. ¿Por qué? Porque cuando abramos las escuelas de nuevo en septiembre, les habrá abrumado todo el tiempo y no habrán resuelto gran parte de los problemas que tiene el sistema educativo para abrir el próximo año escolar. Porque aquí hay temas tan básicos como que tenemos un currículo modificado y revisado, pero nunca se han impreso libros de este currículo. En este país se trabaja con el currículo todavía de 1995 en términos de los libros, no del contenido curricular. Entonces, conociendo nosotros toda la infraestructura escolar y conociendo cómo funciona a nivel procedimental el Ministerio de Educación, cómo ha funcionado tradicionalmente, creemos que es una tarea demasiado amplia para desarrollar en tan pocos meses. Hay otro gran problema que me preguntaban anteriormente del aprendizaje. Se ha pedido que los profesores trabajen tanto con los estudiantes que van a estar presencialmente en la escuela como los que están a distancia y eso de forma eficiente no es posible. No es verdad que los profesores dominicanos van a poder eficientemente recibir a los niños día a día a la escuela en horarios intercalados, en horarios alternos, y también trabajar a distancia con los estudiantes. Quienes conocemos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y quienes conocemos la realidad de la escuela pública dominicana, sabemos que eso no es posible de forma eficiente. Entendemos toda la buena intención que puede tener el Ministerio de Educación en este sentido, pero recuerden que los sistemas educativos trabajan por procesos y los procesos son realmente algo que se lleva a largo tiempo, es un desarrollo. Esto no se logra de impacto. Estamos hablando de desarrollo procesual, no de un impacto en este momento. Señores, en los últimos 20 años la República Dominicana ha estado en los últimos lugares del mundo en calidad educativa. Y esto se debe a una multiplicidad de factores. Entre estos están los procesos. Y no es realidad que los procesos se van a modificar y que se va a corregir todo en cuatro meses para iniciar un próximo año escolar, mientras se está también trabajando de manera semipresencial y a distancia. Bien. Con relación a eso, básicamente, y aquí lo hemos estado diciendo constantemente en el programa, que la esencia de la educación precisamente es el aprendizaje y que los estudiantes durante el año escolar correspondiente desarrollen las competencias necesarias de cada grado. Si no hay una evaluación de este año escolar, estaríamos hablando prácticamente de que estamos a ciegas. Y entonces, ¿qué se haría si los estudiantes no logran las competencias necesarias para avanzar de grado? Sí hay una evaluación, pero la evaluación que se está haciendo es sumativa. Te reitero que lo que se hace es que una vez los estudiantes trabajan con los cuadernillos, estos se llevan a la escuela y los profesores los revisan. Y a ese trabajo le dan un valor. Esa es una evaluación sumativa. No es una evaluación necesariamente formativa, que es lo que realmente sería ideal en este caso. Sin embargo, yo sostengo desde el punto de vista del aprendizaje que este no es un año escolar perdido. Fíjense algo. Un gran educador del siglo pasado, el doctor John Dewey, sostenía que se educa para la vida, no para la escuela. Esto que nuestros estudiantes, sus familias y los docentes están atravesando también es parte del aprendizaje. Porque aquí se aprenden competencias blandas como la tolerancia, la resiliencia, la perseverancia, que son tan importantes como la química, como la física, como la matemática. Porque el fin de la educación es formar para la vida y formar también en valores. Este sistema que actualmente estamos viviendo, esta situación que vivimos, es una gran experiencia de aprendizaje. Lo que sucede es que hay que enfocar desde el punto de vista de la filosofía del aprendizaje, de la naturaleza del aprendizaje. Porque el aprendizaje es experiencial. Cuando solo lo enfocamos desde el punto de vista del cumplimiento con indicadores y del uso de tecnología, entonces hay muy poco de filosofía educativa y de aprendizaje en ese sentido. Yo sostengo que aquí no se pierde nada. Aquí lo que estamos es ganando una experiencia rica para nuestros estudiantes y para nuestros profesores, para las familias, para la sociedad dominicana. Sí hay que enfocarse en lograr calidad en los procesos. Sí, Valdés, pero a los que nosotros hacemos referencia específicamente a las competencias que debe desarrollar el estudiante con relación a su grado. Es decir, si usted está en quinto grado, cuarto grado va a pasar a quinto grado, tiene que haber desarrollado las competencias necesarias para... No, mira, desde el punto de vista del diseño curricular no es así. Eso es una presunción de lo que sería un currículo basado en contenido. El currículo dominicano se basa en competencias. Por eso, el contenido del sistema escolar, por ejemplo, en el primer ciclo de primaria, primero, segundo y tercero de primaria, es cíclico. Eso mismo pasa con el segundo ciclo de primaria y con el resto del sistema educativo. No se pierde realmente porque lo que tú puedes perder es contenido, no necesariamente el desarrollo de la competencia, porque el año próximo, habiendo evaluado los indicadores de este año, los que se hayan logrado, a partir de ahí se rediseña un enfoque del contenido para poder alcanzar las competencias, que es a lo que tú te refieres. Correcto. El desarrollo de competencias no es anual. Fíjate que el sistema educativo dominicano solo se basa en siete competencias fundamentales. Y esas siete competencias se trabajan durante los 16 o 15 años que un niño está en la escuela. Por eso es que desde el punto de vista del currículo, del desarrollo curricular, no es realidad que se pierde. Aquí ha habido mucho pánico innecesario. Hay instituciones que tienen una visión comercial neoliberal de la educación, pero la filosofía educativa, desde el punto de vista del constructivismo social, de lo que es la teoría de Broffenbrenner, de la educación como un ecosistema, te dice que no se pierde el desarrollo de competencias. Usted puede no cubrir el contenido para este año, pero a partir de ahí se hace un diagnóstico. Yo soy director de un colegio bilingüe internacional, por ejemplo. ¿Qué yo hago como director cuando termine este año escolar? Una evaluación de los indicadores que sí pude lograr. A partir de ahí, en el próximo año, entonces yo rediseño, mi currículo lo readecuo y yo reviso, bueno, son tales competencias y trato de diseñar los procesos que se den. Pero yo me enfoco en la riqueza de lo que hemos sí adquirido. Señores, hay gente que termina siendo el mejor estudiante de la escuela y luego un fracasado en la vida. Porque mira el caso de Steve Jobs, mira el caso de Bill Gates, terribles estudiantes de la escuela. El caso de Jeff Bezos, por ejemplo, el de Amazon. Jeff Bezos de Amazon, por ejemplo, fueron personas que en la escuela fueron desadaptados. Entonces, lo que pasa es que los estudiantes de hoy no son las personas para las cuales se inventó esta escuela que tenemos. Y a veces somos nosotros, los adultos, que fallamos en ver esto. En conclusión, lo que te quiero decir es que realmente no se pierde nada porque se educa para la vida, no para la escuela. Y simplemente al final de este año escolar se evalúa lo que hemos logrado y a partir de ahí se rediseña qué se puede hacer el año próximo. Porque la escolaridad lleva 16, 15, 17 años a las personas. Dui era un genio. El autor que usted mencionó hace un momento, la frase que usted acaba de poner en contexto con esos ejemplos que acaba de poner. Mire, yo me pregunto ahora, estamos ya, tú tenías una pregunta. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarla para último. Sí, a propósito de que el gobierno ha dicho que ha sido exitoso el año escolar, lo han tirado de exitoso. ¿Entiende usted que estaría el gobierno en la disposición de admitir, por ejemplo, las falencias con miras entonces a que el próximo año escolar se prepare un currículum para completar los contenidos? Yo estoy seguro que sí. El doctor Fulcar es una persona que tiene un doctorado en educación y tiene un equipo técnico también. A partir de ahí, ellos en ningún momento han dicho que ha sido un éxito en términos de los logros de aprendizaje porque estamos en proceso. Lo que se está tratando de llevar al éxito es el procedimiento que se utiliza. Hablar de éxito ahora depende de la filosofía y de la perspectiva desde la cual tú lo ves. Sí. Entonces, estamos en proceso. Lo que sí es un éxito es haber podido iniciar un enfoque para que los niños no estén fuera de la escuela por completo. Lo que no podemos es analizar este año escolar basados en los parámetros de un año escolar tradicional. Eso no es viable desde el punto de vista de la evaluación de los aprendizajes y de la evaluación educativa. Yo no creo que nada de esto sea un fracaso. Por el contrario, volver a la escuela, mantenerse en la escuela en términos de hacerlo a distancia es un éxito. Ahora, en términos de calidad de los aprendizajes, sí hay serias falencias que deben ahora trabajarse y que deben prestarle atención. Porque a partir de aquí, el año próximo, vamos a esperar el país, los académicos, el país esperamos que sea algo ya más elaborado, no algo hecho de emergencia. Y creo que debe haber apertura a tal cosa. En ese mismo orden, en ese mismo orden, en ese mismo orden, profesor Valdés, ya para finalizar la intervención suya, aunque está sumamente interesante. Pero, ¿qué aconsejaría usted dentro de su experiencia, sus conocimientos sobre el tema que debería de hacerse el próximo año? Supongamos que ya pudiéramos volver a las aulas. ¿Qué hacer con el tiempo que ha transcurrido? ¿Aceptarlo como bueno y válido y hacer las promociones que dice el sistema educativo que debiera de hacerse, verdad? O, ¿trabajarlo de otra manera? Fíjate algo, los cuadernillos han sido diseñados en base a indicadores de logros, con un currículo simplificado. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema educativo? Verificar que esos indicadores se han cumplido y, por supuesto, que hay que validarlo como una promoción. Porque lo que hay que entender es el diseño del sistema educativo. ¿Cómo funciona? Usted tiene competencias que se miden a través de indicadores. En este caso, esos indicadores fueron simplificados y reducidos en términos de cantidad. Y lo que se está evaluando es precisamente el cumplimiento de estos indicadores que están en los cuadernillos. Y a partir de ahí, el próximo año, entonces usted verifica qué falta por completar. Y también, como se trata del desarrollo de competencias, el currículo dominicano tiene varios fundamentos. Y uno de ellos es que es flexible. El currículo no es una camisa de fuerza. No es que hay que dar todos los contenidos en la forma y en la secuencia en que se ha presentado, sino que se basa en el diagnóstico. Al final de este año se hace un diagnóstico de los aprendizajes y ya para el próximo año también se rediseña lo que es la secuencia curricular, el contenido. Porque el currículo dominicano es flexible, es abierto, no es una camisa de fuerza. O sea que eso es perfectamente realizable. Nosotros en el observatorio, por lo que no estamos de acuerdo, es con volver ahora a la presencialidad. A propósito de eso, Valdez, a propósito de eso, si está funcionando perfectamente la metodología, ¿por qué volver a la presencialidad si los conocimientos y los aprendizajes o lo que sea que se vaya a conseguir se está logrando de acuerdo al Ministerio de Educación? O sea, ¿por qué volver a la presencialidad? Lo que hay en el país es muchas presiones de sectores interesados en que se vuelva la presencialidad, pero esos sectores están olvidando que la educación es para el bien general, no para el bien individual. Así es. Yo que soy director de un colegio bilingüe internacional, yo soy acreditador de centros en todo el mundo, y yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista de la calidad de la educación y desde el sentido humano que tiene la educación, simplemente que el colegio que yo dirijo abra, que tenemos todas las condiciones. No, es que el constructivismo social es el fundamento del currículo dominicano. Y esto quiere decir aprender como comunidad. Y eso no es simplemente aprender contenidos, es aprender valores, es aprender un sentido a la vida y a la existencia, que es el significado de la educación. De nada nos sirve ser un grupito pequeño que tiene todos los beneficios y todo el conocimiento, cuando el resto de la sociedad que nos rodea no lo tiene. Así los países no avanzan. Entonces, la posición nuestra es precisamente esta. Hay que perfeccionar, hay que mejorar lo que se está haciendo a distancia. Y yo pondría toda la energía en esto y en dedicarle tiempo a mejorar todos los otros aspectos que van a ser necesarios para el próximo año, en lugar de abrir ahora las escuelas, arriesgando la vida de los profesores, de los estudiantes y del personal que trabaja en ellas. Bien, gracias señores. Gracias a Luis Valdez. Interesantísima entrevista con este querido amigo que nos ha permitido conversar acerca de este tema importantísimo para la República Dominicana. Nosotros hemos mantenido la misma posición sin conocer la posición del profesor Valdez. Hemos mantenido esa misma posición acá en el programa de mañana. Casi todos nosotros hemos coincidido en eso. Gracias a Juan Valdez. Un placer. El placer es nuestro, el placer es nuestro, porque usted nos ha, usted ha dado en el clavo, usted nos ha llevado a la realidad, no solamente científica, sino social, real. Así que gracias Valdez, un placer. Esperamos tenerte pronto por acá. Bueno, vámonos a la pausa señores. Después de esta magnífica entrevista con Juan Valdez, nosotros regresamos en breve con más contenido del programa de mañana.